¡Oye! 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 Atocamos un radio por la campañedura Para la estipulgamos a mirar la aventura Los dueños de tempo y captura Desde el pobre con la pañadura Quienes pero pesan a la venta porque Delegacias Sobre placer con el de la vigancía Es una mala vida, legalizancia Y me hace importancia No me pongo a disto, mi me atrevo en tanto No me importa con círculos, pero estoy de raíz o Oye, no me ha dicho, oye, es raíz o Te lo tengo, te lo tengo, te lo tengo, te lo tengo Oye, ¿cómo dices? ¿Cómo? Sin miedo Tu familia, ah, que mi novia no sabe nada Que esta noche me da paso peleando Eso es, eso es, eso es, eso es Eso es, eso es Que esta noche me da paso peleando Eso es, eso es Eso es, eso es Que esta noche me da paso peleando No te propone conocerte Tú me vas a poner Déjame conocerte Por si acaso no puedo aprender No te propone conocerte Busca toda la manera de aprender Déjame conocerte Por si acaso no puedo aprender No sé que tú ganas de amor que no tengo más Tú eres la que más me diga que como mamá No me importa con esa carita mamá Cuando tú son, son, mi mente no es buena Yo sé que tú quieres Toma, toma Con un polino de tu esposa Toma Ojo de la libertad Toma, toma Cuenta tu tierra No puedes partir de la maría Tu familia, ah, que mi novia no sabe nada Que tanto se me la va sorprendeando Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es Que tanto se me la va sorprendeando Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es No, nosotros somos Bigfoot No, nosotros somos Bigfoot